Mis amigas, mis amigos, seguramente el coleccionar monedas, jarrones, libros, cuadros de algún pintor, fotografías, recuerdos, esculturas, autos, utensilios de cocina, entre otras cosas, son artículos totalmente normales y más comunes para recolectar y atesorar, pero en el mundo existen colecciones realmente especiales e interesantes. Es por eso que, para que conozcas más, Top 6 presenta No lo podrás creer, colecciones más extremas del mundo. 6. Colección de vestidos Paul Brockman es el esposo que cualquier mujer desearía tener. Este romántico hombre tiene una colección de 55.000 vestidos. Todos estos han sido regalados a su esposa. Paul sabe del gusto de su mujer por estas prendas, así que cada vez que veía uno, lo compraba para luego regalárselo. Tal vez Paul podría ganar el premio al esposo del año. 5. Colección de cigarros El chino Wang Wu Hua disfruta de fumarse un cigarrillo de vez en cuando, pero le gustan tanto que comenzó a coleccionarlos. En 10 años ha logrado juntar más de 30.000 paquetes de cigarrillos provenientes de 10 países diferentes. Tal vez la colección de Wu Hua sería el sueño de todo fumador. 4. Colección de pistolas de agua Chris Reit disfrutaba de jugar con pistolas de agua desde que era un niño. Desde entonces desarrolló una gran afición por estos juguetes. En la actualidad, Reit tiene más de 340 pistolas de agua. Supongo que Chris está listo para cualquier batalla que se le presente. Bueno, siempre y cuando las armas sean de juguete y lancen agua. 3. Colección de muñecas inflables Increíble, ¿verdad? Muñecas que normalmente son utilizadas para juegos de adultos. La mayor cantidad de ellas en el mundo la tiene el inglés Bob Gibbons, quien ha comprado más de 240 muñecas de este tipo. El inglés comentó que lo único que hace con ellas es peinarlas, vestirlas y sacarlas de paseo. Asegura que nunca las ha utilizado para nada más. ¿Tú le crees? 2. Colección de botellas de leche Paul Luque trabajó como lechero de Essex cuando tenía apenas 9 años. Ese empleo le marcó la vida. Desde pequeño le encantaban las botellas de leche, así que fue guardando algunos ejemplares de estas. En la actualidad cuenta con más de 10.000 botellas de leche, aunque algunas de ellas son centenarias. 1. Colección de muñecas Jiang Yang, nacido en Singapur, es el mayor coleccionista de muñecas del mundo. Tiene alrededor de 6.000 Barbies y unas 3.000 de otras marcas. Toda la colección está valorada en más o menos medio millón de dólares. Jiang cuenta que desde pequeño ha estado obsesionado con estos objetos y por eso decidió coleccionar la mayor cantidad que pudiera. Algo especiales las colecciones, pero a muchos nos gustaría verlas. Coméntanos qué te parecen. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. También te invito para que conozcas mi canal que se llama En un minuto o más, donde te platico sobre sexualidad humana. Te recomiendo el siguiente video, Mitología Nórdica y sus Dioses. Enviamos cariñosos saludos a Miguel Benavides, The Divine Tango, Christian Morales, Charles Lord, Fabro 1-1, Manuel Ignacio Bartra Vásquez, Joana Montesco de Guatemala, Denise Rivera, El Brian Frías, Siracusa, Elizabeth Zamora, Lalis Aguirre, Grecia Cobay, Ángelo Sebastián, Jorman Sánchez, Roberto Paredes, Santiago Carmona, Paula Aranza Mondragón García, Alejandro Fernández, Claudia Vásquez, y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!